¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y que formáis cada uno de vosotros dentro de la gastronomía, desde la artesanía hasta lo más industrial y procesado. Y lo que pretendemos es que el auditorio sea el 5.0 que llamamos, donde confluís todos vosotros. Hoy tenemos un programa muy especial, vamos a empezar con una mesa redonda, donde van a participar personalidades del Gobierno, va a participar nuestro director, José Mari, y después empezaremos con distintas ponencias internacionales y nacionales para fomentar el emprendizaje y que todos aprendamos cada uno de todos. Entonces me gustaría dar la bienvenida a Bicho Roroz, José Mari Aisega, Claudia Guardiola y Ernesto Gasco, por favor. Bien, la idea de esta mesa redonda era un poco romper esas tradicionales bienvenidas, un poco más estáticas, y queríamos hablar de lo que es el emprendizaje. Entonces, bueno, sí que me gustaría pedirle a los asistentes a ver si se podrían presentar cada uno. Un poco, José Mari, si puedes empezar, Mercedes. Bueno, yo también daros la bienvenida, Onguito Riamán, Ustioi, Onaetor Chagatik, bienvenidos al Baskulinary Center, y bueno, pues es un placer estar con representantes de las entidades que colaboran con Baskulinary Center en lo que estamos haciendo de promover el emprendimiento. Yo creo que en diferentes actividades que hacemos, trabajamos con el Ayuntamiento de San Sebastián, con Heineken y con el Gobierno Vasco, mano a mano, bueno, pues de alguna forma, para cumplir la misión que tiene el Baskulinary, ¿no? Yo, muy telegráficamente, Baskulinary Center es una entidad que desarrolla diferentes actividades, la principal, una facultad universitaria en ciencias gastronómicas, donde, bueno, pues formamos, yo creo que profesionales, tanto en el grado en Gastronomía y Artes Culinarias como en diferentes másters, con una visión global de las oportunidades profesionales que existen en el entorno de la gastronomía y la alimentación. Yo creo que nuestras misiones, así lo tenemos escrito, es desarrollar el potencial económico y social que tiene la gastronomía. Y para eso, formar a personas que serán los futuros profesionales que van a liderar, pues diferentes, ¿no?, empresas, proyectos, iniciativas, es fundamental. Yo diría que, tanto en el grado como en los másters, es uno de los grandes objetivos que perseguimos. Y la otra gran actividad es, nosotros también desarrollamos un centro de investigación e innovación en gastronomía y restauración, donde trabajamos con empresas grandes, medianas, pequeñas, en promover nuevos productos, nuevas actividades. Y dentro de este centro de investigación e innovación está Culinary Action. Culinary Action es una iniciativa que creamos hace cuatro años y que desarrolla diferentes actividades, desde talleres y jornadas en diferentes ciudades, donde nos acercamos al sector y, yo diría, ponemos en valor lo que está ocurriendo en el ecosistema y en el panorama emprendedor a nivel nacional e internacional. Luego tenemos también una incubadora que pronto lanzaremos, ¿no?, para que empiece en abril. Una incubadora donde ayudamos a gente que tiene ideas de negocio a hacerlas realidad, desarrollar un plan de negocio para que puedan ya materializar esas ideas. Y este foro internacional, ¿no?, que como decía Elena Pozueta, tenemos un equipo, Culinary Action, que supervisa y, bueno, coordina este foro. Pero sí queríamos dar esta imagen de la cadena de valor de la gastronomía, ¿no?, desde el producto, desde el productor y desde el que tiene una empresa, un proyecto empresarial en torno al producto, hasta la tecnología. Pasando por todo lo que nos vamos a encontrar ahí, restauración, transformación, industria. Y nos parece que, bueno, pues ese diferencial de calidad, autenticidad, sostenibilidad que podemos aportar desde la gastronomía, pues tenemos que promocionarla y creo que este foro va a servir también para eso, para visualizar todo esto. Gracias, María María. Claudia, quizás… Muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo vengo de Heinecker, España, y trabajo concretamente en la Fundación Cruz Campo, que es parte de la responsabilidad social de la compañía. La Fundación Cruz Campo tiene ámbito nacional y entre sus líneas de trabajo y sus prioridades está el fomento del emprendimiento. Y, pues nada, estoy aquí invitada porque tenemos, además, un programa de aceleración de startups en los tres verticales, que son hostelería, turismo y agroalimentación. Es un programa que lleva tres ediciones, estamos a punto de cerrar la tercera, y básicamente hacemos lo que ha comentado José María. Buscamos ideas de negocio en estos tres ámbitos y les damos un asesoramiento personalizado a las startups que participan en el programa. Este año tenemos 20 y, a base de una metodología pegada al emprendimiento, con métodos de Lean Startup, Design Thinking, el método Canvas, conseguimos que esas ideas que tienen los emprendedores cuando acaban dentro del programa han pasado por una serie de fases y acaban con muchas más oportunidades de convertirse en un negocio viable. Y, bueno, estamos muy contentos, la verdad, con la trayectoria del programa. Y, básicamente, aparte de promover el negocio y la innovación en estos tres ámbitos que consideramos clave para Andalucía y para España, promovemos la cultura emprendedora, que yo creo que estamos todos aquí un poco por eso, ¿no? También sabemos la importancia que tiene el que España se sitúe a la cabeza en este ámbito y todo lo que hagamos desde distintos ámbitos poco es para que la gente joven y no tan joven emprende, tenga ideas y las ponga en marcha. Gracias. Muchas gracias. Bichos, no se des. Bueno, pues yo soy el viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno vasco y la verdad es que estar aquí para mí en estos momentos es muy natural, ¿no? Porque llevamos ya varios años trabajando con el Vasco Uninary Center y con otras instituciones como el Ayuntamiento de Donosti y realmente tenemos, hemos tejido un ecosistema muy interesante en el cual tenemos por un lado, mencionaba José María antes, ¿no? El concepto de cadena-valor. Realmente el trabajo que queremos hacer es en toda la cadena, toda la cadena tiene que estar bien vertebrada, de tal forma que vamos generando riqueza y empleo en todas las de ellas apoyando una con otra, con lo cual es importante el trabajar ese concepto de cadena, desde la producción primaria hasta la parte culinaria. O sea, eso en Euskadi supone aproximadamente el 10,6% del PIB y unos 100.000 empleos, con lo cual, bueno, la cadena en sí es importante, porque muchas veces solamente nos quedamos con la parte de, o la industria alimentaria o la parte de la producción primaria, pero realmente la fuerza de la cadena es muy grande, ¿no? Y creemos que existe en estos momentos un gran nicho de oportunidad en el sector alimentario, en el sector gastronómico, en el sector culinario, en el sector primario. Y ese nicho de oportunidad básicamente es que los paradigmas de consumo están cambiando a una velocidad muy rápida. Además, estos últimos años hemos visto que hemos pasado de la globalización total a otra vez, a querer saber dónde se consume, quién lo consume, cómo se consume, es decir, o perdón, cómo se produce, dónde se produce. Hemos pasado de una globalización ya, hemos pasado a un cambio de paradigma en el cual lo local vuelve a tener valor. El siguiente salto entendemos que va a ser la alimentación vinculada a la salud. Y eso también vemos que viene esa tendencia, y es una tendencia y es una oportunidad. Entonces, cuanto antes seamos capaces de poner las herramientas para que gente con iniciativa, con interés como vosotros pueda aprovechar esa ola, pues evidentemente nuestras herramientas estarán a vuestra disposición. Que son herramientas desde acompañamiento, desde el PAS Culinary Center, o desde Azti, o desde Nekes, que son nuestros centros tecnológicos y de apoyo, o desde Azti, que hace una labor de unir todo eso, hasta instrumentos financieros, tenemos programas de préstamo, tenemos subvenciones a fondo perdido, es decir, hay un montón de herramientas, que además ahora la idea que tenemos es poner todas esas juntas en una aceleradora, en una gran aceleradora, que estará a vuestra disposición en muy poco tiempo. Bueno, no me voy a extender más. Ernesto. Gracias, Víctor. José Mari, bienvenidos a todos a la ciudad de San Sebastián, que también es importante que fueros de este tipo se puedan celebrar en nuestra ciudad. Y ahí agradezco la labor también como patrono, igual que parte de los que han hablado antes del BASC Culinary Center o de otros centros que trabajan en nuestra ciudad, en intentar ser atractivos y responder a lo que necesitáis. Y quería señalar esto porque desde el ayuntamiento hemos sido conscientes desde el minuto uno de que las estructuras económicas están cambiando y tienen que responder, para ser generadoras de empleo y de riqueza, que luego podamos distribuir, tienen que responder a las necesidades que tenéis y que tiene la población. Esas necesidades han sido cambiantes. Está muy bien fabricar coches, pero ya no hay grandes crecimientos en ese campo y bastante si se consigue mantener ese sector económico. Pero hay otros sectores que la sociedad demanda y que necesita de vuestra creatividad y de vuestro impulso para ir más allá. En ese sentido, la labor de centros como el BASC Culinary Center cuentan con todo nuestro apoyo y también tenemos una batería muy importante de actividades a nuestro nivel, como ciudad de 185.000 habitantes, que en algunos campos somos pioneros. Éramos conscientes que la gastronomía, hablar de San Sebastián y hablar de gastronomía, yo digo que casi es un sinónimo y eso es un éxito de nuestros grandes cocineros y de todo lo que ha sido también un producto de calidad desde hace muchos años, pero era necesario ir también con los nuevos tiempos. De ahí que el ayuntamiento ha generado un clúster específico sobre la alimentación, sobre la producción del producto propio, del producto local, como decía el viceconsejero anteriormente, y por tanto estamos muy orgullosos de una ciudad costera con poco territorio ser capaz, sin embargo, de que el 60% de los lácteos que se consumen en la ciudad se generan, por ejemplo, en la propia ciudad, con unas experiencias muy importantes en el barrio de Higueldo. Pero también somos conscientes de que la respuesta tiene que ser más global, no solo puede ser al término municipal, Euskadi es pequeño y los municipios también, y creemos en la colaboración con nuestro entorno. Eso en San Sebastián ha sido una innovación. Es pensar que el resto del territorio de San Sebastián pueden trabajar conjuntamente, es algo nuevo y desde luego nosotros estamos plenamente dispuestos. Y quiero finalizar, porque quiero luego intentar responder lo mejor posible a vuestras preguntas, el que nosotros también hemos sido como ayuntamiento pioneros en hacer un fondo de garantías que permite que todas las personas con una startup, con una buena idea, una buena propuesta, cotejada por los técnicos, puedan conseguir financiación sin necesidad de avales. Y lo hemos firmado, bueno, con los dos fondos de garantías que hay en Euskadi y con ocho entidades financieras. Eso supone que durante los próximos tres años y medio, o tres años que quedan de legislatura, vamos a poder financiar a nivel local más de 60 o 70 proyectos sin necesidad de avales, si se contrastan, que tienen posibilidades de salir hacia adelante. Nuestra propia estadística, y con esto concluyo, del propio Ayuntamiento de San Sebastián, señala que todas las actividades de emprendimiento subvencionadas por el ayuntamiento, el 60% ha conseguido vivir más de cinco años y consolidarse. Eso ha hecho que hoy en día, como decía, una ciudad de 185.000 habitantes y algo envejecida, sin embargo, tengamos 4.700 puestos de trabajo vinculados y ligados a la innovación o a la formación ligado al futuro que queremos de un nuevo desarrollo o de una nueva forma de conseguir un desarrollo económico sostenible en el tiempo y también en los valores que transmite. Por lo tanto, encantado de estar aquí y cualquier idea que tengáis seguro que es buena y podremos mejorar. Mira, es que es Ernesto. Bien, bueno, pues como comentábamos, ¿no?, un poco para fomentar la discusión de lo que es el emprendizaje y lo que significa para nosotros, tenemos un par de preguntas. Creo que una ya habéis contestado, ¿no?, mientras que nos presentábamos, que era el cómo apoyamos cada uno desde nuestras instituciones en el emprendizaje. Pero sí que me gustaría saber cómo creéis que va a ser el perfil del futuro emprendedor, del que está emprendiendo ahora y cómo va a ir evolucionando siempre un poco dentro del entorno de la gastronomía, ¿no?, hablando de toda la cadena de valor. No sé si tenéis, José María. Yo creo que lo que nosotros vemos es, al final, en un mundo donde el panorama alimentario va a la escala, a grandes corporaciones, a la vez seguimos encontrando, y este auditorio también es un ejemplo de esto, personas que, bueno, que tienen el sueño de construir un nuevo proyecto empresarial vinculado con la comida, ¿no?, y al final un proyecto empresarial que está normalmente, ¿no?, pues pensado desde la autenticidad, de una propuesta de valor diferente, de una propuesta de valor, muchas veces, ¿no?, cuando encontramos muchos emprendedores que, ¿no?, buscando la autenticidad, ¿no?, la vinculación con el territorio, luego la sostenibilidad, la salud, como decía el viceconsejero. Entonces, al final, sí que hay, pues yo creo que espacio para generar nuevos proyectos, ¿no?, y yo creo que nosotros apoyamos y somos activos en esto porque queremos promover que eso ocurra, ¿no?, al final, porque si no, vamos a ser monocolor y la cultura, la diversidad, la economía, la comunidad de un territorio depende de las empresas, depende de los emprendedores que regeneran ese tejido económico y social. Y, bueno, evidentemente nunca fue fácil seguramente emprender, tampoco ahora lo es, pero la realidad de los casos, por ejemplo, que vamos a escuchar hoy, gente joven que está impulsando, bueno, algunos gente joven y algunos pioneros que ya llevan más de 20 años impulsando proyectos, nos demuestra de que es posible, ¿no?, es posible emprender y tener un éxito razonable, un éxito donde el emprendedor pueda hacer realidad su sueño y a la vez tener una vida cómoda o razonable. Entonces, es posible, y ese es el mensaje que queremos promover, ¿no?, de que es posible emprender, es posible hacer realidad los sueños empresariales que tenemos en este sector de toda la cadena de la alimentación, que es tan amplio, que ofrece tantas posibilidades que no es fácil, porque luego a la hora de la realidad, la escala, la financiación, como decíamos, el competir con las grandes corporaciones, bueno, pues es competitivo y es complicado, pero es posible, ¿no?, y eso es lo que nosotros promovemos también. Y además pienso que, verdaderamente, yo creo que más que nunca hoy día emprender tiene más facilidades, digamos, aquí estamos representantes de varias instituciones y que estamos poniendo muchas herramientas sobre la mesa para que los emprendedores encuentren un camino. Y yo creo que al final es una cultura y es una forma de pensar. El emprendedor al final es un empresario y en el camino de emprender, pues, fracasará y ya sabemos todos que forma parte del éxito el fracaso. Y, bueno, creo que el éxito de lo que estamos haciendo entre todos será conseguir que el emprendedor sea algo completamente imbringado en la sociedad. O sea, que al final la gente que cuando termina la universidad termina sus estudios forme parte de su vida y de su planteamiento, el tener una idea de negocio y querer ponerla en marcha y, bueno, y canales para ayudar, creo que estamos viendo todo sobre la mesa. O sea, que creo que estamos en el buen camino. Estamos en el buen camino. Sí. Muchas gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que se ha dicho. Sí, bueno, el debate, a estas horas de un lunes por la mañana, meternos en un debate mucho más profundo, igual no merece la pena. Pero decía Claudia, o sea, hoy en día el que quiera montar un, el que tiene una idea y el que quiere llevarla a cabo en ese camino tiene un montón de apoyos. Al final, ves, yo desconocía vuestro fondo, por ejemplo, nosotros tenemos otro parecido, es decir, pero hay un montón de fondos también, fondos, hay apoyo financiero, hay acompañamiento. Nosotros tenemos otro programa para ayudar a pasar el valle de la muerte, esos años en los que las empresas tienen que, es decir, más o menos toda la cadena se ha desarrollado bastante bien. Es un tema cultural, ¿no? Y el perfil de la gente, pues el perfil que nos estamos encontrando es gente joven, pero es cierto que nos encontramos todavía con muchísima gente que termina la carrera y que quiere ser de mayor, quiere ser funcionario, ¿no? Entonces, bueno, pues todos no pueden ser funcionarios. Entonces, yo creo que estos eventos son totalmente necesarios porque al final lo que hacen es generar, se ponen modelos y se ven que realmente hay una forma de vida y una forma de trabajo vinculado a llevar tu propia rienda, ¿no? La rienda de tu vida, de tu negocio. Entonces, creo que nos falta un poco fomentar eso. Bueno, porque es cierto que cuando oímos que alguien quiere ser funcionario, pues realmente, pues supongo que los que están aquí están aquí porque no quieren ser funcionarios, ¿no? No, no creo que ninguno quiera. Pero entiendo que es un poco la vía que, más allá de las herramientas que hay, hay que fomentar, ¿no? Esa cultura y el buscar a la gente que realmente quiere desarrollar ese camino y ahí apoyos tendrá todos, desde luego. Gracias, doctor. Y en nuestro tercer ayuntamiento de San Sebastián, ¿algún modelo específico de emprendizaje gastronómico? Muchos bares, panaderías, rutas turísticas… Uno… ha pasado por distintas etapas, desde cuando terminan sus estudios creen los paradigmas cerrados, cuando luego se va haciendo un poco más mayor creen que no hay paradigmas únicos. Entonces, en este momento soy más socrático que otra cosa y creo que las respuestas están ahí, pero que en ninguno tenemos todas las respuestas. Digo esto porque el modelo del básquet, quizás, que es un poco lo que hay que trabajar, es un modelo donde se unen las sinergias de las necesidades del emprendimiento, tanto de la actividad privada y también el interés de lo público en construir un tejido unido que mejore y que haga que algo, como decía antes, la gastronomía, que en San Sebastián es un éxito, que es verdad, la alta cocina, sobre todo, y el valor del pincho que lo hemos hecho universal, es sin lugar a dudas necesario seguir innovando para no quedarte atrás. Por tanto, la formación, la educación y el labor de gente que patrocine y que ayude desde el objetivo de ganar también dinero, pero también nosotros desde la Administración de la Igualdad de Oportunidades, creo que eso sí es una fórmula de éxito. Hoy por hoy es una de las mejores respuestas a los problemas que tenemos. Lo digo porque, ¿qué podemos hacer? Se ha planteado y habéis escuchado distintas propuestas y programas o herramientas que todos nosotros tenemos, pero voy viendo, tanto con el Gustiona, con todo el sector de la alimentación, en las visitas que realizamos con empresas y con expertos a nivel internacional, cómo en este momento es más importante la creatividad de cada uno. Hoy en día las grandes marcas, me imagino que Heineken, con lo que ha dicho también, o el Grupo Kutlampo, pero desde Luis Butón, Mercedes, Renault, todos aquellos que tienen capacidad financiera están potenciando lo que denominan escuelas de diseño, que en el fondo en nuestro caso sería la gastronomía, el basque, culicare y center, una especie de basque en el cual quieren alumnos y alumnas gente capaz de crear cosas nuevas, de innovar. Y les importa mucho más eso que además sepan de marketing, que es importante saber de marketing. Pero el valor en este momento es cómo tiene que ser el coche del futuro, si tiene que ser automático o no, si tienes que tener un ordenador a bordo que te permita ir trabajando, pensando en otras cosas. Entonces también, cómo tiene que ser nuestra comida del futuro. Qué tipo de productos tenemos que consumir, cómo consumirlos, todos los días comemos, cenamos. Y hemos hecho aquí en Euskadi, creo en general, y en San Sebastián principalmente, del acto de tomar un pincho, del acto de comer, hacerlo un acto cultural. Y creo que eso también es muy importante. Lo hemos interiorizado como un valor más y como una seña incluso de identidad propia. Bueno, esa es parte del éxito. ¿Cómo se llega a eso? Y yo termino. Pues gracias a Arzac, gracias a su viejana, gracias a Martín, gracias a los grandes cocineros que hemos tenido, que han sido verdaderos innovadores. Y hay una frase de Juan María Arzac que a mí me gusta recordar una vez que fui a su casa hace muchos años. Me decía que Gifuzco es un territorio difícil, con muchas montañas, con costa pequeñito, reducido con una climatología diversa a lo largo de tal año, y que no somos muy ricos en determinados, ni tenemos petróleo, ni oro, ni no sé qué. Y eso nos obligaba a pensar y a crear. Y de ahí que saliera Chigida o Teixefer, y él decía, y también nuestra cocina. Bueno, pues a veces de la necesidad surgen también los grandes proyectos y las grandes ideas. Eso es lo que a mí se me ocurre decir, y que tienen todo el apoyo de las instituciones, la sociedad civil, para conjuntamente afrontar el futuro lo mejor posible. Si vamos unidos, lo lograremos. Si vamos cada uno por un lado, perderemos casi seguro. Unidos, ¿no? Yo creo que… Bueno, sí, muchísimas gracias a los cuatro. Yo creo que han sido unos mensajes muy inspiradores para todos nuestros asistentes. Y muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias.